Bienvenidos todos los que hoy nos visitan por primera vez, que Dios les bendiga, sepa que estamos acá para servirles, para poderles apoyar en su caminar en el Señor, en la Palabra, en la Biblia, verdad, y poder ayudarles en lo que nos permita el Señor hacerlo, amén. También a quienes nos están recibiendo a través de las diferentes redes o plataformas, allá hasta donde es su casa, recuerden que pueden mandar sus peticiones de oración, pueden escribirnos y con gusto hemos atendido a muchas personas que no han podido estar presentes acá en la iglesia o que sean parte incluso de la congregación, pero hemos podido servirles de la mejor manera posible ahí, ya sea de manera virtual o incluso pues teniendo administración o consejería a través de estos medios. Así que seguimos adelante como congregación y como parte de la iglesia. Abra su Biblia entonces por favor ahora en Apocalipsis capítulo número 4, libro de Apocalipsis capítulo número 4 y vaya conmigo al versículo número 11. Dice ahí, ya lo tiene, amén, dice, digno eres Señor de recibir la gloria, la honra y el poder, amén, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dejemos ahí ese único versículo, cuando uno lo lee y a veces lo leemos dentro de todo un párrafo, un contexto que hay, posiblemente y también a la fuerza o a la rutina o a la manera en que nosotros somos como congregación, como iglesia, pues lo tenemos en nuestra boca. Cosas como estas están en nuestros labios constantemente, ¿verdad? El Señor es digno de recibir la gloria, lo vemos, lo escuchamos todos los domingos, seguramente si usted escucha una radio cristiana lo va a escuchar a cada rato, a cada momento, ¿verdad? Esto de que el Señor es digno de recibir la gloria y la honra, o sea, hay un, es ya parte de nuestra cultura incluso cristiana. Pero yo quiero que usted hoy pueda llevar otra vez estas palabras, pero internalizarlas. Dice que hay algo, aquí hay algo, una acción y hay algo que está sucediendo, bueno, ni siquiera es una acción, perdón, porque no es una acción, sino es algo que es inherente, que es propio de Dios, es propio de nuestro Padre. Dice, Él es digno de recibir la gloria, la honra y el poder, ¿sí? Es propio de Él, es algo que no se puede discutir, no podemos decir, miren, tal vez de Él es el 90% y 10% es para alguien más, para otra deidad, como leíamos en el Salmo, ¿verdad? O sea, los ídolos son vanos, los otros son ídolos que no hacen nada, pero nuestro Dios hizo los cielos y la tierra, ¿sí? Y podríamos nosotros también, en algún momento, tener una forma de vida, o sea, como decía hace un momento, es como una cultura interna de la iglesia decir que Él es digno, pero nuestra manera de vivir podría reflejar que Él no es totalmente digno, que también hay otras entidades, otras personalidades que también son dignas de esta honra, de esta gloria, ¿verdad? De este poder. Y, por supuesto, que estando hoy en el presente siglo, a la manera en que se comporta la humanidad, pareciera que el Salmo, o este versículo, debería de, o podría cambiarse, ¿verdad? Podría tenerse la tentación de decir, digno eres, hombre, o digno soy yo, digno eres, ego, ¿verdad? De recibir la gloria, la honra y el poder. Digno es la humanidad, o digna es la humanidad de recibir la gloria, la honra y el poder. Digno es la ciencia que el hombre ha descubierto de recibir la gloria, la honra y el poder. Entendemos que eso es así en el mundo. Entendemos que eso es así en el sistema que desconoce a Dios, que incluso ahora se revela contra Dios. Se revela contra todo lo que implica, ¿verdad? Tener algún tipo de reverencia ante Dios. Pero muchas veces eso también puede contagiar nuestras vidas. Y siempre hemos hablado acá de ese dualismo, ¿verdad? Que es un peligro, es un riesgo para el cristianismo. Ese dualismo en el cual somos creyentes aquí dentro del templo. Aquí somos, aquí adoramos a Cristo, ¿verdad? Pero afuera en la calle nos cuesta hacerlo. Nos cuesta poder declarar allá afuera esto, no de palabra, sino con nuestra vida, con nuestra forma de vida. Nos cuesta a nosotros poder ser congruentes en cuanto a nuestra fe, que creemos, decimos y hacemos. Porque muchas veces hemos traído ese formato, esa idea que nos dieron desde tiempos medievales, desde ese oscurantismo, ¿verdad? Donde había dos estratos aquí en la tierra de vida, uno santo y otro secular, ¿verdad? O uno que estaba dentro de la iglesia, háblese de un templo o de ciertos recintos, y otro que era el de la calle, el de afuera, el del campo. Y entonces adentro se guardaba ciertas limitaciones, cierta santidad, cierta reverencia, pero afuera podía uno vivir de una manera diferente. Y muchas veces no se podía hacer una conjugación, ¿verdad? De esas formas de vida. Se decía, una cosa es estar en la iglesia, una cosa tal vez es tomar los votos o el camino del servicio a Dios, pero otra sería ser del mundo, de la calle, de un servidor de los reinos, ¿verdad? Y poder ser participante de las guerras, ser participante de esa forma de vida. Entonces, esto es sencillamente porque no hemos comprendido esto al 100%. Hablo de una manera general, la iglesia en su historia no ha llegado a esta compenetración, a esta convicción al fondo de su corazón, que es lo que dicen estos 24 ancianos, lo que dicen esta gente que adora al Señor allá en el cielo, dice, digno eres Señor de recibir la gloria, la honra y el poder. Y en alguno dice, toda, toda la gloria, ¿verdad? Es digno el Señor de hacerlo. Y después sigue el versículo diciendo, ¿por qué? Hay una razón, hay algo por lo cual esto es así y dice, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. O sea, la razón es porque hay, porque Él, que es el digno de recibir toda la gloria y la honra y el poder, Él fue el que creó todas las cosas y por su voluntad existen. Así que, me recuerdo siempre cuando leo esto, cuando medito en esto de un mensaje donde decía el predicador que estaba Faraón, ¿verdad? Y hacía este drama, ¿verdad? De Faraón estando ahí en su trono, en su estrado, ¿verdad? Y Moisés abajo pidiéndole que el pueblo de Israel salga a adorar a Dios, ¿verdad? Y entonces Faraón dice, con aquel aire de prepotencia, del ego llevado hasta, exaltado hasta la potencia, ¿verdad? De creerse ser Dios en la tierra. Y dice, ¿y quién es ese gran yo soy? Y dice, y entonces dice que Moisés, ya esto lo añade el predicador, por supuesto, dice, es el que te da de comer. No se lo dijo de esa manera, pero es cierto. Es el que te da de comer, es el que te mantiene vivo, ¿sí? Al que se cree poderoso en esa tierra, ¿verdad? Sigue y no conoce al Señor, o lo niega, o se opone completamente a Él, o quiere desterrarlo de la tierra, ¿verdad? Sigue siendo este Dios el que le da de comer, el que le da vida cada día, el que le permite respirar, el que le permite decir blasfemias, ¿amén? El que le permite vida, incluso para pecar y oponerse a Dios. Sigue siendo este Dios. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora, ¿cuánto más nosotros, sí? ¿Cuánto más nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, verdad, podemos estar conscientes y convencidos de esto? Estamos aquí, número uno, porque fuimos creados por Él, ¿verdad? Y por la voluntad de Él existimos. Por la voluntad de Él estamos aquí. Y si mañana abrimos los ojos, va a ser por la voluntad de Él. No porque usted, sin menospreciar el cuidado personal y las cosas que nosotros hacemos por sabiduría y por prudencia, ¿verdad? Pero no es porque nosotros seamos muy listos o muy topados, como decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? Como para cuidarnos y decir, yo voy a vivir los próximos 5, 10, 15, 20, 30, 40 años. No. Si despertamos, es más, si llegamos a la noche de hoy, es solo por la voluntad de Él. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Entonces, esto también habla de otra cosa, de nuestro diseño, el diseño que Dios hizo al principio. Nosotros, el ser humano, y por eso cuando Juan Calvino, ¿verdad?, exponía los, o se resumía o se trataba de compilar cuáles eran los puntos como de esa doctrina que Él estaba estableciendo, los puntos principales de esa doctrina. Y por supuesto que todos los que podemos ver la Biblia lo vamos a estar de acuerdo, es que el hombre es un ser, dice, depravado, depravado, caído y sin salvación en sí mismo. O sea, esto, por supuesto, contradice otra vez a toda esta corriente de pensamiento que hay hoy o que hoy es más notoria, digamos, porque no es que exista solo hoy, ha existido siempre, pero hoy es más notoria, es más fuerte, ¿verdad?, y llega con más fuerza, si lo podemos decir de esa manera, en la cual se piensa que el ser humano se puede salvar a sí mismo, en la cual se piensa que el ser humano es su, nosotros podemos rescatarnos a nosotros mismos y que podemos crear por sí mismos una mejor sociedad. Y esto lo podemos ver en todos lados. Ponga usted un noticiero o a un alguien que quiera hablar de algo positivo, ¿verdad?, y lo puedo resumir y hablar de muchas maneras, ¿verdad?, ser la mejor versión de ti mismo que pueda ser, o sea, iba a decir algo, pero mejor no, ¿verdad?, pero es cuento, pues. Ahora, vamos a ver, déjeme regresar al apunto. El diseño, en ese diseño que Dios hizo al principio, que dice, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existimos, en ese diseño hay algo que a veces nos cuesta ver, o sea, nos cuesta visualizarlo, y la palabra de Dios nos da esos vislumbres, nos da esas como luzazos, ¿verdad?, para poder ver de qué se trata eso que se perdió y que el ser humano, en esa depravación, en esa degeneración que ha tenido sistemática y a través de la historia, ha ido perdiendo, ¿sí?, y pareciera, ¿verdad?, que es como, como, vamos a decir, como la visión, ¿verdad?, que si uno, si la visión tiene un, o sea, si los ojos tienen una enfermedad progresiva, cada vez va a ir viendo menos, cada vez que va pasando con el transcurso del tiempo, se va viendo menos, se va viendo, va perdiéndose la visión clara, y eso es lo que ha pasado con la humanidad, ha ido perdiendo eso y cada vez le cuesta más, le cuesta más ver, le cuesta más entender de qué se trata la salvación, de qué se trata la santidad, de qué se trata la resurrección, le cuesta ver más y la iglesia lo denota, cuando hablo de iglesia en general, ¿verdad?, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo lo deja ver así, cuesta ver cuáles son los puntos, o sea, no es claro la santidad, ¿cuándo sé santo y cuándo no?, ¿cuándo vivimos en comunión con Dios y cuándo no?, o sea, si se dan cuenta, tenemos una paradoja o más bien una contradicción, no es una paradoja, esto es una contradicción en nuestro cristianismo de hoy que tenemos que resolver y Dios lo resuelve así si queremos en nuestra vida, pero tenemos una contradicción, la contradicción de que todo lo tenemos ya hoy, el Señor está aquí, el Señor está presente, las promesas del Señor mía son, ¿verdad?, tenemos ahora por la fe, tenemos todo, pero por otro lado, tenemos un sentimiento de que no hemos alcanzado nada, de que siempre tenemos un faltante, no sé si a usted le pasa, ¿verdad?, pero siempre es como que de plano algo hicimos malo que no llegó el avivamiento, algo hicimos malo que no llegó la sanidad, algo hicimos malo que no se produjo la prosperidad, algo pasó que no sucedió lo que estábamos esperando, ¿no les parece a ustedes que hay una contradicción en eso?, yo le llamo la manera a la que yo lo, como yo lo miro, ¿verdad?, es como aquel caballo o aquel asno burro, ¿verdad?, que le amarran una vara en el lomo, ¿verdad?, se le extienden un metro por adelante de su cabeza y le cuelgan una zanahoria, ¿verdad?, es siempre estar persiguiendo algo que nunca se alcanza, y que ya va a pasar, ya va a llegar, ya está ahí, ya están las puertas, pero no llegó, pero no pasó, pero no sucedió, y me molesta porque yo creo que Dios no es así, ese no es el carácter de Dios, no es el corazón de Dios, no es el Dios que yo vio en la Biblia, pero es, ahí va, ahí está, ahí está, pero nunca como que lo terminamos de alcanzar, nunca terminamos de alcanzar esa madurez, nunca terminamos de alcanzar esa plenitud, nunca terminamos como que cantemos otro cabro para ver si llega, que vayamos a otro culto para ver si así es, miremos otra pedica, leamos otro capítulo de la Biblia, y pareciera que nunca llega eso que queremos, pero eso no es ni problema de la Biblia, ni problema de Dios, es sencillamente que todo ese bagaje histórico, todas esas generaciones que han tratado de, de meter una religión en nuestras vidas, nos han llevado a este punto, donde es distinto, cuesta entender cómo es eso de la comunión con Dios, cuesta entender cómo es eso de vivir en esa plenitud, en el Espíritu, cómo cuesta entender todo eso, y por eso tenemos que ir a la Escritura, a la Palabra, a la Biblia, cuesta ver que tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen, y fueron creadas, cuesta ver eso, cuesta ver la soberanía divina, cuesta ver al Dios omnipotente, porque a veces hay un, y como somos religiosos, ¿si o no? ¿Cuántos son religiosos? O sea, un poquito religiosos, como cuesta decir que Dios no lo pudo hacer, entonces nos quedamos con una cuestión donde Dios no lo hizo, Dios no lo pudo hacer, o Dios no lo cumplió, digámoslo así, pero no podemos expresarlo, porque si no estamos, tengo falta de fe, tengo falta de devoción, tenemos un miedo, en ese sentido, a decir muchas veces, expresar hasta esas dudas que podamos tener, ¿me explico? Y ahí, si decís una duda, te metemos un tú, en la boca, así, ¿me explico? Bueno, estoy perdiendo mucho tiempo ahí en esa parte, entonces, miremos varias cosas, Génesis, vamos a Génesis rápido, Génesis capítulo número 2, verso 4, ¿ya lo tiene? Dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra, cuando fueron creados, el día que el Dios el Señor hizo la tierra y los cielos, fíjense bien, Dios el Señor, ¿qué hizo? Lea por favor, Dios el Señor hizo la tierra y los cielos, dice mi versión, ¿ok? Dios, y toda planta del campo antes que existiera en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciera, pues Dios el Señor aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había nadie que cultivase la tierra, Dios no había hecho llover, más bien de la tierra subía un vapor, el cual rogaba toda la superficie de la tierra, entonces del polvo de la tierra Dios el Señor formó al hombre, e infundió en su nariz el aliento de vida, así el hombre se convirtió en un alma viviente, o un ser con vida, y Dios el Señor plantó un huerto de Edén al oriente, y allí puso al hombre que había formado, de la tierra Dios el Señor hizo crecer todo árbol deleitable a la vista, y bueno para comer, también estaban en medio del huerto el árbol de la vida, y el árbol del conocimiento del bien y del mal, lea los siguientes versículos, versículos del Edén, lo que cómo era el Edén, cómo era ese jardín, no era un pedacito de tierra verdad, sino era una porción grande de tierra verdad, pero después dice el verso 15, Dios el Señor tomó al hombre, y lo puso en el huerto del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara, y Dios el Señor dio al hombre la siguiente orden, y le da la orden, ves el verso 18, después Dios el Señor dijo, no está bien que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, o una ayuda a su medida, y así Dios el Señor formó de la tierra, todos los animales del campo, y todas las aves de los cielos, y se los llevó a Adán, para ver qué nombre les pondría, y etcétera, etcétera, yo no sé si nos damos cuenta, cuánta intervención tiene el hombre en todo esto, casi ninguna verdad, solo estar ahí presente, aquí en Guatemala tenemos una palabra, especial para eso, cuando alguien está ahí, pero no hace nada, pero está ahí verdad, pero está bien, está bien, ¿sabe por qué? porque Dios lo formó, porque Dios lo hizo, es idea de Dios, es concepción divina, entonces está bien, pero veamos cómo era ese momento, cómo era la existencia en ese momento, Dios hizo los cielos y la tierra, Dios hizo, plantó el huerto del Edén, Él mismo, solo imagínense, cómo sería ese huerto, cómo sería ese jardín, cómo sería esa tierra, si Dios mismo la hizo, dígame usted, una arquitectura de jardines, olvídese, o sea, debe haber sido precioso, es una cosa hermosa, ¿sí? Dios pone ahí al hombre, Dios le da la instrucción al hombre, Dios forma para el hombre, todos los animales, para que les pongan hombre, y después Dios forma la ayuda idónea del hombre, para conformar la primera familia, es más, si siguiéramos leyendo, lo que vamos a leer es que, Dios realiza el primer matrimonio, Dios el Padre, entrega la esposa al hombre, o sea, como en una ceremonia de matrimonio, ¿verdad? ¿Quién fue el que entregó la esposa? ¿el papá? Por eso cuando yo veo eso también, y tengo la oportunidad de compartirlo a los matrimonios, ¿verdad? Yo digo, wow, yo no puedo pegarle a mi mujer, ¿verdad? si la primera esposa la entregó a Dios mismo, imagínense que me va a hacer el papá de ella, el papá eterno, el papá celestial, yo no lo puedo tratar mal, aunque a veces se me va, se me olvida, o no tengo tal vez dominio propio, para no ser el mejor esposo posible, ¿sí? Pero no lo puedo hacer, ¿por qué? Porque lo que me está diciendo la Biblia es que la primera esposa la entregó Dios, o sea, en ese sentido, la representación de las esposas que tenemos, recuérdese, ¿quién es el que la va a cuidar? Si usted la trata mal, ¿quién va a responder por ella? Si usted como esposo no lo hace bien, amén, ¿cuántas están contentas por eso? Así que esposo tenga cuidado, mucho cuidado, pero lo que vemos es la acción de Dios, yo quisiera que usted ponga, que Dios le abra su corazón, que Dios le abra su imaginación, para ver todo este momento, toda esta interacción, cómo estaba Dios presente en la vida de la tierra, en la vida del ser humano, en la vida de ese hombre, en la vida de su familia, en la vida de su matrimonio, lo puede ver, léalo cuantas veces sea necesario, para que lo pueda ver, para que usted lo pueda vislumbrar, para que pueda ver qué tan posible es todo lo que hay en este mundo, y no tengamos tanta ansia, ni tanto miedo, ni tanto temor, ¿me explico? para que usted pueda ver qué tan natural es lo natural y no tengamos miedo de las cosas naturales, de las cosas de este mundo, que hemos de comer, que hemos de beber, que hemos de vestirnos, creo que de alguna manera esto conecta con lo que decía nuestro Señor, ¿verdad? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, pero no lo busquemos religiosamente, o sea, no es una forma religiosa de buscarlo, es una manera de convicción, de decir, miren, aquí está Dios, aquí está Dios, Dios hace las cosas, Dios planta el huerto, Dios hace los animales, Dios forma al hombre, Dios le instruye al hombre, Dios le da la esposa al hombre, Dios forma la familia, Dios oficia el primer matrimonio, Dios le da los hijos, Dios está ahí todos los días para hablar con el hombre, amén, y eso es lo que nos dice la escritura, lea, vaya conmigo al verso 3, capítulo 3, perdón, verso 8, dice, el hombre y su mujer oyeron la voz del Señor, que iba y venía por el huerto con el viento del día, y este es el, aquí está el gran desfase, la gran ruptura, la consecuencia de esa caída, piense por un momento la relación de Dios con el hombre que vemos en el capítulo 2, como un vislumbre, como le digo, con una forma muy así, como chispazos, como luzazos que nos da la escritura, pero hay una relación fuerte, estrecha, ¿quién le enseñó a cultivar al hombre? ¿quién le enseñó a trabajar al hombre? Dios, el Padre, ¿quién le enseñó acerca de la familia, del matrimonio, de los hijos? Dios, el Padre, ¿sí? Él lo hizo, ¿quién le enseñó de zoología, de botánica, de agropecuaria al hombre? Por lo menos a los primeros, Dios lo hizo, ¿sí? Dios lo hizo, y ahora no solamente está sucediendo todo esto, sino que la Biblia dice que el Dios, el Señor, venía a hablar o estaba hablando y el hombre lo escuchó en el aire, en el viento, en el susurro del viento, dice, durante el día. Dios, o sea, el hombre lo escuchó, a Adán y Eva, cuando me refiero a hombres, no estoy refiriendo solamente a, en este caso, al sexo, ¿verdad? Sino a los hombres presentes, a la humanidad presente, al hombre y a la mujer. Dice, el hombre y su mujer oyeron la voz del Señor que venía, que iba y venía por el huerto. ¿Qué es una de las cosas que clamamos y que pedimos nosotros acá y que muchas veces también está en nuestra oración? ¿No es que oigamos la voz de Dios? ¿Sí? Es algo, es un clamor de la iglesia en general, pero evangélica principalmente y muchas veces de los cristianos es quiero escuchar tu voz, quiero oír tu voz, ¿sí? Pero yo le quiero llamar la atención a lo que dice la siguiente parte del versículo 8. Entonces, corrieron a esconderse entre los árboles del huerto para huir de la presencia del Señor. ¿No será que nosotros en lugar de, como antes de esa caída, antes de haber escuchado la voz de Satanás, de Adán y Eva que cuando Dios hablaba y venía a pasear en el aire del día y hablaba el hombre y la mujer lo escuchaban porque escucharon su voz y le respondían y tal vez tenían esa comunión, esa conversación. Hay mucha especulación, ¿verdad? Pero es cierto, es muy probable que cuando Dios se presentara delante de Adán y Eva, ¿verdad? ¿Qué era lo primero que ellos hacían? Mostrar sus palabras de admiración, mostrar su adoración, su alabanza, porque no es poca cosa que Dios se presente en algún lugar o no. Entonces, me imagino yo que ellos salían espontáneamente, ¿verdad? Así como nosotros de repente miramos que trajo el hermano un carro nuevo, ¡ay, qué bonito! o miramos una flor o un arreglo floral o yo qué sé o alguien bien vestido y le exaltamos, le mostramos palabras de admiración. Yo quiero que pensemos por un momento qué será estar con Dios, ¿verdad? Cara a cara, qué será, cómo será lo que sale de nuestro corazón. Pero cuál es el gran problema acá y que ha sucedido, es la historia del hombre y puede ser la historia nuestra. es que en lugar de ir hacia Dios cuando Él habla, ¿qué hacemos? Huimos de la presencia de Dios, nos escondemos de la presencia de Dios. Le pregunto, ¿creen que Dios no está presente aquí este día, hoy? Valga ahí la, la, ¿cómo se llama? El decirla mismo dos veces. ¿Creen que no está, creen que Dios no está presente en tu casa, en tu familia, en tu hogar, ahí en tu dormitorio, ¿crees que Dios no está presente ahí en tu baño? Pero podríamos nosotros tener la, no la falsa idea, sino la acción incorrecta, la acción incorrecta de huir de su presencia, de querernos esconder. ¿sí? De repente estamos viendo algo impropio y no queremos que Dios mire. Estamos en una forma de vida incorrecta y no queremos que Dios mire. ¡Qué equivocado! Y pensamos tal vez que solo en la iglesia nos mira el Señor, tremendo error. la presencia de Dios está. Lo que nos toca a nosotros es como aquellos profetas o aquellos hombres de Dios, ¿verdad? Estaban conscientes de esa presencia y entonces decían viva Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy. nos falta a nosotros la conciencia y entonces hacemos un autoengaño, nos autoengañamos pensando que solo está presente y nos va a ver cuando estamos en adoración, cuando estamos en oración, cuando estamos en algún ambiente preparado especialmente para eso y no nos damos cuenta, Dios está ahí, perdonen que lo digan con tanta si quieren de forma hasta vulgar si usted quiere pues está ahí en el baño cuando usted está ahí en el baño. Solo estoy tratando de remarcar está allí, está presente. Bendito Dios. Entonces, dice que cuando ellos escucharon la voz de Dios ¿qué hicieron? Se fueron a esconder como si se pudiera esconder. Salmista Salmo 139 dice ¿de dónde voy a huir de tu espíritu? O sea, ¿a dónde voy a huir de tu presencia? ¿A dónde? Si me fuera al abismo ahí vas a estar tú, ¿verdad? Si me encombrara en las alas del águila y me fuera hasta el extremo de la tierra allí me va a seguir tu presencia, ahí vas a estar tú. Amén. Digno eres Señor de recibir toda la gloria, la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Él está ahí. No cometamos ese error. Mire, Dios ya lo vio. aunque usted corra como que fuera el Whatsapp a correr ahí, me equivoqué de mensaje y lo borre. Dios ya lo vio, Dios ya vio lo que usted dijo, hizo, ¿verdad? Cómo lo pensó, cuál fue su intención. Dios ya lo vio. Entonces viva, trate de vivir con más libertad, pues si va a vivir para el Señor, hágalo con libertad y si no va a vivir para el Señor, entonces igual. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la cuestión de tener dos vidas? Si no sirve para nada. O sea, si va a ser cristiano, sea cristiano, sea hijo, hágalo con libertad, hágalo con dependencia de Dios. No le tenga miedo a los errores. Fíjese que pensando en esto, yo dije, qué difícil es ser papá. ¿Verdad? Los papás lo van a entender porque por un lado está el derecho de posesión. El papá sabe que tiene un derecho de posesión sobre los hijos. ¿Por qué? Porque son sus hijos. Y por otro lado, sabe que tiene que dar libertad, tiene que soltar, tiene que hacer que la vida del hijo vaya y valga y se desarrolle, ¿verdad? y el gran problema del padre, ¿cuál es? Es poder tener el equilibrio entre las dos cosas. Es poder sostener cuando sí, cuando no, cuando hago, cuando regaño, cuando pego, cuando dejo libertad. O sea, es una cuestión bien complicada. Y yo me pongo a pensar en Dios como nuestro padre. ¿Cómo hace él? Y la única manera de resolver todo esto es por el puro amor. El amor de él, el puro amor de él. Vamos a ver, el puro amor, puro. El amor puro de Dios es la única manera en que esto puede resolverse. A mí me cuesta porque yo no tengo esa clase de amor. Como papá me cuesta. ¿Por qué? Porque yo no soy Dios y todavía no lo he alcanzado, pero prosigo a la meta. Prosigo, sigo y continúo. Y como pastor igual. Sí, y como hermano igual y como persona que vive en este mundo igual. Sé que tengo ese problema, ¿verdad? Pero lo único que lo puede resolver es cuando encuentro en Dios el amor. Porque Dios seguramente, yo puedo entender que Dios me ama, que Dios ha visto todos mis errores, todos mis pecados, que me los perdona y que me va a seguir amando. Y por eso reconozco que la obra de Jesucristo es lo más grande, es algo que no he terminado de comprender, pero para mí, para mi vida, es lo más grande que puede existir, es lo más sublime, lo más poderoso. La obra de Jesucristo que Él realizó es lo más extraordinario que pueda yo visualizar que sucede en mi vida y que ha sucedido para la humanidad. Porque no hay otra manera de poder resolver esta contradicción, no hay otra manera de poder resolver esta situación en nuestras vidas que no sea a través de la obra de Cristo Jesús. No hay otra manera de resolver esto que está ahí adentro, que Pablo decía, o muchas veces como Pablo lo expresaba, verdad, es una contradicción porque lo que quiero hacer no puedo hacerlo y lo que no quiero hacer eso termino haciendo y entonces decía ¿cómo voy a, cómo resuelvo esto? Dice, ¡ay de mí! Estoy perdido, estoy extraviado completamente no puedo resolver esto en mi corazón pero después sigue y continúa en el capítulo 8 de Romanos más gracias sean dadas a Dios por su Hijo Jesucristo ¿sí? porque Él es el que resuelve eso Él es el que resuelve eso en nuestro corazón ¿sí? hace unos días predicaba en la iglesia allá de Fraijanes unos domingos y ponía este ejemplo alguien escribía acerca de Cristóbal Colón dice no sabe no sabía de dónde vino perdón dice no, no era así era no sabe a dónde va no sabe a dónde llegó y todo lo hizo con recursos y dinero que no era suyo y probablemente muchos muchos de nosotros podamos caminar así no sabemos de dónde venimos no sabemos a dónde vamos y lo estamos haciendo con tiempo aire y recursos prestados es hasta que conocemos a Cristo Jesús que entonces sabemos entendemos y si me lo preguntan a mí es la manera más fácil de vivir en esa libertad en Cristo de dónde venís yo fui creado por Dios por su voluntad existo a mí para dónde vas por la gracia de Jesús voy de regreso a mi padre sí y el tiempo que tenés y los recursos que tenés todo me lo presta mi señor o sea todo me lo da él pues o sea es prestado estoy prestado aquí en la tierra estoy estoy prestado como que fuera de aquellos equipos de fútbol verdad que prestan a los jugadores para que vayan a participar en otro en otro club verdad decir yo aquí en la tierra estoy prestado porque yo le pertenezco a Dios no al mundo no a Satanás le pertenezco a Dios a mi padre no le pertenezco al diablo no le pertenezco al pecado si no le pertenezco a ustedes ni ustedes a mi no le pertenezco a la iglesia como tal no le pertenezco a un país como ciudadano político de ese país no le pertenezco a una raza si yo le pertenezco a Dios y él me prestó aquí me prestó me entrega prestado digámoslo así aquí en Guatemala con un tiempo definido si en un ministerio definido también cuando tengo eso claro viene libertad mis hermanos cuando tengo eso claro ya no deja de ser la la zanahoria verdad colgando ahí un metro adelante y persiguiéndola para que se vuelva algo real para que nuestra vida en el Señor se vuelva algo real y cuando empezamos porque es apenas un inicio empezamos a conocer a Dios cuando entramos a esa dimensión de conocer a Dios realmente miren yo siento a veces como les digo no sé cómo expresar lo que a veces tengo en el corazón pero lo veo como una como esos luzazos me recuerdo yo que venía en la carretera de la costa tal vez muchos lo han visto lo han experimentado así yo venía en la carretera de la costa con una tormenta o sea venía de Mazatenango para Escuintla y había una tormenta de esas que se prenden en invierno ahí en la en la costa sur verdad que se pone oscuro y el agua está no deja ver mayor distancia que un par de metros y va uno ahí manejando verdad y tratando de ir viendo el camino y viendo ahí ahí no más que no vaya a haber un hoyo que vaya que nadar en la curva tratando de ir despacio y de repente caen aquellos relámpagos se suelta un relámpago que ilumina tiene la capacidad de iluminar todo todo el paraje todo lo que puedes ver con tus ojos se ilumina de repente y pa y miras y miras la carretera con claridad miras lo que hay alrededor todo lo miras con claridad y se va el relámpago y otra vez seguís y continuás es la única manera que yo puedo expresar como 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 veo esto voy ahí despacito sé que ese es el camino sé que ahí voy tratando de ver mi siguiente paso pero de repente Dios como que manda unos luzazos y uno puede ver uno puede ver donde está hacia donde va uno puede tener certeza seguridad voy en la carretera voy bien si voy en mi destino prosigo continúo no hay problema te da certeza el poder ver de repente por un momento aunque sea tener ese vislumbre de saber cuál es tu eternidad a mí y cuando eso pasa todo parece posible todo lo natural parece posible todo lo natural es manejable todo lo natural todo lo de esta tierra es manejable póngale usted enfermedad póngale usted necesidad póngale usted el nombre que quiera problema que quiera situación problema entre hermanos pleito todo 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 es manejable por una razón porque uno encuentra que está sometido que está debajo del gobierno de Dios cuando uno por eso es que me gusta mucho esa frase que alguien trajo en una predicación cuando vemos a Dios al Dios inmenso grande infinito eterno verdad y cuando lo vemos a él todo lo de la tierra parece tan pequeñito tan chiquito tan finito tan predecible amén por eso decía entonces no le digas a Dios cuál es tu problema dile a tu problema lo grande que es tu Dios se invierte pero es porque es una convicción amén bendito sea el nombre del Señor